Tyson Fury sufrió 11 puntos en el ojo pero aún quería pelear. Nunca un cobarde estaba 100% listo para noquear a Usyk, dijo Fury. El combate por el título indiscutido de los pesos pesados entre Tyson Fury y Alexander Usyk, que se iba a celebrar el 17 de febrero en Arabia Saudita, se ha aplazado para el 18 de mayo debido a una lesión del gigante inglés. El británico sufrió un corte en el párpado derecho el viernes pasado durante un entrenamiento y tuvo que recibir 11 puntos de su tour en el hospital. Fury explicó lo ocurrido el sábado en una entrevista en The MMA Hour en la que también participaron Usyk, el manager de Usyk, Eglis Klimas y Turki Alashik, el presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita. Tenía previsto hacer 12 asaltos de sparring con cuatro tipos diferentes el viernes, dijo Fury. En el quinto asalto me dieron un codazo en el ojo, me abrieron el ojo y obviamente fui al hospital y me pusieron 11 puntos. Tienen los informes médicos, tienen todo. No hay mucho que nadie puede hacer por recibir un corte en el sparring. Estas cosas pasan. Nunca me había pasado antes, primera vez para todo, detalló el gigante inglés. Este es el segundo corte importante que Fury sufre cerca de su ojo derecho. Durante su victoria en 2019 contra Otto Walling, Fury sufrió una herida profunda cerca de su ojo derecho que requirió 47 puntos y cirugía plástica. Klimas, por su parte, tuvo duras palabras para Fury el viernes llamándole cobarde y alegando que el británico se había provocado el corte a propósito para evitar el combate. Durante la conversación grupal el sábado, Alashik dijo que Fury insistió en que la pelea se celebrara según lo previsto para el 17 de febrero antes de que se acordara la nueva fecha. Fury entonces se enfureció con Klimas. ¿Por qué no iba a querer pelear por el mayor pago de mi vida? He invertido 10 semanas en un campo de entrenamiento. ¿Por qué? ¿Por qué no iba a querer pelear? Dijo Fury. Eres una mierda de rata, nunca has tenido una pelea en tu vida y me llamas cobarde, bastardo rata. Eglis, nunca me vuelvas a llamar cobarde. He tenido 35 peleas profesionales y he estado boxeando durante 18 años de mi vida. Me he levantado de la lona contra los mayores pegadores de la historia para ganar. Nunca un cobarde, nunca me he echado para atrás de ningún hombre en mi vida. Vais a estar todos finitos. Vais a estar trabajando para mí como vagabundos. Feo bastardo. Fury también habló de las fotos que compartió de su físico en las redes sociales y reiteró que eran fotos recientes. Estoy en una forma fantástica. He estado entrenando muy duro con una gran dieta y estaba listo para el rock and roll, dijo Fury. Obviamente estaba muy decepcionado. He estado en el campo de entrenamiento durante mucho tiempo. He estado lejos de mi familia en Arabia Saudita durante cinco semanas entrenando. No es una bendición disfrazada. Acepto la voluntad de Dios como viene. Estaba en una forma fantástica, listo para pelear. Estaba 100% seguro de que iba a noquear a Oleksandr Uzi. El ucraniano por su parte dijo que estaba triste por el aplazamiento pero que respetaba la decisión de Fury que esperaba enfrentarse a él en mayo. Estoy muy triste porque estaba esperando esta pelea con mucha ilusión. Estaba preparado física y mentalmente pero entiendo que estas cosas pasan en el boxeo. Respeto a Tyson Fury como campeón y como persona. Espero que se recupere pronto y que podamos pelear en mayo. El ucraniano también dijo que no le importaba el lugar ni la fecha del combate sino simplemente enfrentar a Tyson Fury. Para mí lo más importante es pelear contra Fury. No me importa dónde ni cuándo. Solo quiero enfrentarme a él y demostrar que soy el mejor. Estoy listo para cualquier desafío. Alashik, el promotor del evento, dijo que el combate se mantendría en Arabia Saudita en la misma sede que estaba prevista para el 17 de febrero y que los aficionados que habían comprado entradas podrían conservarlas para la nueva fecha. Estamos muy decepcionados por este contratiempo pero entendemos que son cosas que pasan en el deporte. Queremos agradecer a Tyson Fury y a Oleksandr Uzi por su profesionalismo y su compromiso con este gran combate en donde estamos trabajando duro para asegurarnos de que el evento sea un éxito y que los aficionados disfruten de una noche histórica de boxeo, dijo Turkey Alashik. Por supuesto, déjanos saber tu opinión sobre este polémico tema y esta polémica controversia en los comentarios.